Temeroso de la Fiscalía, Petro arremete contra la extrema derecha y dice que les asusta una fiscal decente o una movilización. El mandatario habló de la etnia cósmica y respondió a un mensaje del exalcalde Enrique Peñalosa. Al señalar que falta leer un poquito, reclamó que la extrema derecha es alérgica al pensamiento. Lo anterior en medio del proceso contra su hijo Nicolás Petro. Pasado unas semanas del intento de toma de la sede de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, que derivó en el asedio contra funcionarios y magistrados en medio de marchas en apoyo al gobierno nacional, este viernes el presidente Gustavo Petro se repirió al proceso de la elección de la fiscal general. Al lanzarle puyas a sectores de derecha y en medio del proceso que adelanta el ente investigador contra su hijo Nicolás Petro Burgos, el jefe de estado señaló, les asusta una fiscal decente o una movilización general. La génesis de esta nueva arremetida fue un mensaje del exalcalde Enrique Peñalosa, opositor del mandatario, quien criticó una intervención del jefe de estado en la que defendió que la misión de la humanidad es el universo, y que solo nos le impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica. Ante ello, Peñalosa dijo que sus palabras son incoherencias vergonzosas y que mientras el país se desbarata, Petro se dedica a emitir frases como estas, y no a trabajar con juicio para que haya más inversión, oportunidades y mejores empleos. Las críticas del exalcalde de Bogotá fueron respondidas en un primer momento por el representante Jorge Bastidas del Pacto Histórico, quien sostuvo que la raza cósmica fue un concepto acullado por el dirigente mexicano José Vasconcelos, que en los años 20 creó la primera Secretaría de Educación Pública en un México con el 70% de analpebetización y llevó bibliotecas y escuelas a las zonas rurales. Vasconcelos tenía una tesis innovadora y aún vigente, opuesta al supremacismo racial. Él plantó que todo pueblo tiene mucho que aportar al caudal de la cultura universal y esa maravillosa síntesis le llamó la raza cósmica, explicó el congresista. En esa línea, retomando lo dicho por Peñalosa y por Bastidas, criticó a cierta revista de extrema derecha, señalando que plazas como etnia cósmica, vanguardia al pensamiento o la hipótesis científica del grupo de Cambridge sobre coronavirus y crisis climática son delirios mentales. Solo falta leer un poquito. El problema de la extrema derecha es en realidad que es alérgica al pensamiento. Su eficacia consiste en el mundo de hoy, el voto se decía por el miedo y la calumnia, el progresismo racional y de ahí su principal virtud, pero también su debilidad, manifestó el jefe de Estado. Al advertir que la irracionalidad puede llevar al mundo a la barbarie y que solo la racionalidad, cuando se vuelve pueblo, puede llevar a la humanidad a lo sublime, Petro manifestó que Colombia ha vivido una carnicería. 700.000 muertos asesinados por razones políticas desde el 9 de abril de 1948. En ese sentido, alertó que Colombia ha vivido bajo un imperio de la irracionalización política. La conjunción poder, codicia, corrupción y narcotráfico son la base de esa irracionalidad. Por ello, agregó el primer mandatario, hay quienes les asusta, una fiscal decente o una movilización general ciudadana por la decencia. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación investiga a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el caso que salpica la campaña presidencial del actual jefe de Estado. Según la tesis del organismo, Petro Burgos incrementó su patrimonio de manera injustificada para sí y para otro, sobrepasando ampliamente la cantidad de recursos que devengaba como diputado del Atlántico, que era su única fuente de ingresos. Al parecer, señaló la Fiscalía, el hijo del presidente habría movido dinero irregularmente que salpicarían a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado, como Samuel Santander López Sierra, Oscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega. En medio de este proceso, el presidente Gustavo Petro insiste en que la Corte Suprema escoja prontamente a la próxima fiscal de una terna que presentó. Mientras se surte ese trámite, esta semana asumió, en calidad de encargada, la otrora vicefiscal Marta Mancera, quien reemplazó al fiscal Francisco Arbosa, con quien el mandatario rivalizó, entre otras, por el proceso contra su hijo, así como por las investigaciones alrededor de las presuntas irregularidades durante la campaña.